Querida, que no me encuentro en esta Biblioteca Nacional que simboliza para mí todo el acervo cultural, toda la historia, todos los recuerdos de aprendizaje, de venir a investigar, y me emociona mucho ver cómo en el tiempo se ha modernizado, hoy en día tiene en línea montones de documentos y de actividades que nos permiten a los y las costarricenses desde cualquier rincón del país acceder al conocimiento de nuestra historia, de nuestra cultura, y muy especialmente invito a la juventud de mi patria que venga y la conozca, que toque los libros que vean antiguos que son y que disfruten ese proceso, esa conmoción que siento yo en el alma al encontrarme tocando la historia, leyéndola, sintiéndola en este lugar.